Más Tal vez hoy no estemos hechos para cambios Tal vez hoy no lo estaremos más No me resulta imprescindible para ver lo que me das Solo que de noche cuando yo me duermo llegas tú Y siento como escondo dentro lo que te oculte de mí Dejaré que sea el tiempo quien te pida si eres para mí Dejaré que el instinto me rescate y todo vuelva a ser Limpio 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 Y será Quizás incomprensible pero no seré como querías tú No seré inevitablemente en todo lo que piensas tú Y sé que sostener el golpe es llegar al límite Y sé que ya no es importante lo que pensarás de mí Dejaré que sea el tiempo quien te pida si eres para mí Dejaré que el instinto me rescate y todo vuelva a ser Limpio 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 Dejaré el instinto y que el cielo pueda regresar limpio, limpio, limpio. Tal vez hoy no estemos hechos para cambios, tal vez hoy no lo estaremos más.